¿Qué es el beso con Sebastián? Gózalo. Y ahora con ese recuerdo tan bonito de ese beso, ve profunda a otro momento. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, cuatro, cinco. Anoche. Anoche peleé con Sebastián. Eso tiene solución y usted sabe que tiene solución. Otro beso. Bueno, ¿y quién ganó la pelea? No, ya seguimos peleados. O sea, votaron corriente. Porque una pelea que no tiene ganador es votar corriente. Porque estaría bien que tú ganas unas peleas. Sebastián gana otras después y ahí se van yendo, ganando unas, perdiendo otras. Como una especie de campeonato. Pero una pelea para votar corriente. Entonces, ¿te perdonas por haber votado corriente? Sí. Perdónate por haber votado corriente. Y en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito, algo feliz, algo positivo. Puede ser una muñeca grande imaginaria. O una playa. O una sabana. Un arco iris. Algo que te guste. ¿Qué colocaste? La sabana. Entonces, ahora con la sabana tan bonita en tu corazón, en tu mente, ve profunda a otro momento. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres. Cuatro. Cinco. Una excusión con mi papá. Hace unos meses. Porque prefirió estar con los amigos que salir conmigo. Quiero hablar un momento con él. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres cambias. Carlos, dame tu versión. ¿Es cierto lo que dice Laura, que preferiste salir con tus amigos? No se trata de preferir, sino de que ese día había un partido y quería compartir con ellos. Ah, ahora sí entiendo. O sea, que a Laura no le gusta el fútbol. No. Entonces ya entiendo. Los que son afiebrados por el fútbol, como su nombre lo dice, afiebrados que tienen fiebre. O sea, que era una cuestión ocasional. No es que tú permanentemente salgas con tus amigos en vez de Laura. Permanentemente salgo con mis amigos, pero no prefiero hacer una cosa que la otra. Sino tener momentos para ambos. Sí, pero es que Laura también quiere momentos para ella. Y tú me dijiste que era una cuestión ocasional por el fútbol. Y ya me estás diciendo que permanentemente sales con tus amigos. Y se te olvida que Laurita es hija única. Se te olvida que Laurita es tu apoyo. Es tu soporte. Cuando tú estés viejo, anciano, encorvado de bastón, medio segatón. Es Laurita y tus nietos los que te van a llevar a otras partes. No van a ser tus amigos. No, tus amigos hacen sus familias. Tus amigos hacen sus vidas. Algunos se dedican al licor. No, tu familia es Laurita. No pierdas el norte. ¿Tú le pides perdón? Sí. Pídele perdón a Laurita. Perdón. Y te hago dos preguntas. Laurita es fea o es linda. Linda. Entonces dígaselo. ¿Es inteligente o es tonta? Inteligente. Dígaselo. ¿Qué más quieres tú que Laurita te perdone hoy? Todas las veces que no he estado con ella. Listo. Laurita, ¿le perdonas eso? Sí. Entonces perdonémosle también eso. Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas lindas, bonitas, felices. ¿Qué colocaste? Imágenes de las fotos familiares de Cuneza pequeña. Listo. Haz un collage con esas fotos familiares. Y ahora con esas fotos tan bonitas, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Salido. A ver. Hayatones. Quisier. 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 ¿Qué está sucediendo? Pensé en la vez en la que terminé con Sebastián Porque se metió con Virginia Y no intentó arreglar las cosas conmigo Sino que prefirió estar con ella Durante muchos años Muchos años, muchos años Muchos años, cada año tiene 365 días Multiplicado por muchos, eso da un millón 315 ¿Es si será cierto que él estuvo un millón 315 días con ella? ¿Dónde sacó eso? ¿Qué cuentas hizo? Tres años Ah, tres años Mire cómo rebajó, de muchos a tres Pero le voy a mostrar que ni siquiera fue uno Un año ya hicimos las cuentas 365 días Pero pongámoslo en meses para hacer más fácil las cuentas Un año son 12 meses 12 Por tres años son 36 meses Pero a 36 meses yo le tengo que restar 12 Aurelio, ¿por qué 12? Usted duerme Y Sebastián también Aproximadamente 8 horas diarias 8 horas diarias es la tercera parte de un día Por lo tanto En 36 meses Usted ha dormido 12 Esos 12 no los puede contar Si usted no estaba con él Usted estaba dormida Y él también estaba dormido Entonces quedan 24 A 24 Hay que restarle el tiempo de trabajo ¿Usted trabaja, Abuel? En ese momento Estudiamos Listo 8 horas diarias de estudio 8 horas diarias de estudio Es la tercera parte de un día que tiene 24 Por lo tanto Hay que restar otros 12 meses Entonces ya fue en 12 Y empezamos en 36 A esos 12 meses Hay que restarle los días de fiestas nacionales 7 de julio, 20 de agosto La semana santa Las vacaciones de mitad de año Las vacaciones de final de año Otros dos meses Entonces llamo en 10 meses 10 meses Y todavía no he contado Ni los sábados Ni los domingos Que algunos sábados y domingos Ustedes no estaban juntos Conclusión Empezó En muchos años Luego rebajó a 3 Y llamo en 10 meses Conclusión Una cana al aire Eso fue todo Y mira por una cana al aire Cómo te estabas atormentando Entonces tiramos esa cana a la basura Tenemos esa cana a la basura Y donde estaba la cana Ahora coloca algo bonito Algo feliz Positivo ¿Qué colocaste? Un recuerdo que tengo de Sebastián en Ibagué con mi familia Jugando con una tía mía De 8 años de la piscina Eso sí es bonito Entonces coloca el recuerdo bonito Disfrútalo Y mientras lo disfrutas Voy a hablar con tu bisabuela Leonor Porque ya no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que la abuelita tenía Y ahora se podrá comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Te voy a mostrar cómo es la comunicación Te voy a hacer algunas preguntas Y quiero que me respondas con la mente ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? Ahora sí te pregunto y me respondes ¿A tu mente llegaron las respuestas? Sí Perfecto Así es como la abuelita Leonor te va a contestar Salúdala y pregúntale cómo está Y lo que estés hablando con ella Repítelo para que quede grabado Hola abuelita ¿Cómo estás? Y me responde Bien mi amorito Entonces le digo Qué bien Que nos hace mucha falta Y me dice que siempre está con nosotros Siempre nos presta atención y nos escucha Aunque algunos Hayamos sido más fríos con ella antes Abuela te voy a hacer dos preguntas ¿Tu nieta Laura es fea o es linda? Es linda Díselo ¿Inteligente o tonta? Inteligente Díselo Abuelita ¿La quieres abrazarte? ¿Te ayudo? Sí Abraza a tu nieta Abuela Abuela ya tú pasaste por este planeta Ya tú pasaste por este planeta Ya viviste lo que tenías que vivir ¿Qué consejo le das a tu nieta que apenas está empezando la vida? Que sea feliz Que sea feliz Que sea feliz Entonces abuela Necesitamos tu ayuda para que a partir de hoy Laurita sea feliz Voy a leer lo que escribí con ella a ver qué le aconsejas Me afectaba el pasado de mi novio Sebastián ¿Qué le aconsejas? ¿Qué le aconsejas? Que viva hoy en el ahora Que vive el hoy en el ahora Entonces graba eso en la mente y en el corazón a tu nieta Voy a vivir el hoy El ahora Y vamos al punto siguiente A veces me daba dolor de cabeza Abuela ¿Qué le estaba causando eso? ¿Qué estaba somatizando tu nieta? Pensar mucho en todo En los problemas Con su papá Con su novio Entonces ¿Qué hacemos abuela? Para que tu nieta no siga pensando tantas cosas Y se le quite el dolor de cabeza Que simplemente Perdone y entienda Listo Dos palabras muy sencillas Perdone y entienda Entienda que nadie es perfecto Entienda que todos cometemos errores Entonces dile eso a tu nieta ¿Qué más causaba el dolor de cabeza? Preocupación O sea Sufrir antes de que las cosas ocurran Eso es preocupación Sí Preocupación En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Dice que eso es sufrir doble, dos veces Una, antes de que el hecho suceda Y dos, cuando acontece Si es que acaso acontece Porque ahí dice que algunas veces no O sea, mal negocio Sufrir por preocupación Eso es como yo Rascarme antes de tener la piquiña Aurelio, ¿qué está haciendo? Me estoy rascando, me estoy rascando Por si de pronto me pica Aurelio, ¿usted está loco? Primero espere que le das rasquiña Y después se rasca No, la preocupación es esa Rascarme antes de Entonces te perdona Por haber sido tan bobita Y estarte rascando Antes de que te des la rasquiña Sí Listo, perdónate Retira eso Abuela ¿Qué más le estaba ocasionando El dolor de cabeza? Herencia Ah no, con herencia Si abuela yo no recibo eso Si a mí el notario me llama Y me dice Don Aurelio Venga aquí un familiar suyo Le dejo aquí una herencia Yo voy Y me muestra unas cajas Llenas de dinero Joyas Le digo Señor notario Para mañana es tarde A ver dónde le firmo Rapidito Póngale el sello Que ya tengo el taxi Aquí afuera Para llamarme eso Pero si me llama el notario Y me dice Vea un familiar Que usted no conoció Pero que parece que lo odiaba mucho Le dejo esta herencia Y me muestra unas canecas Yo las abro Y está lleno de mierda Caca Y el notario me dice Firme aquí Firme Olvide señor notario Si usted tiene una finca Lleves eso Para que la abone Que es un abono orgánico Pues yo no le firmo eso Señor notario No Cualquier es libre De dejar la herencia Que quiera dejar Pero uno es libre De recibir o no recibir Lo que le interesa Entonces Laura ¿Recibe esa herencia? No No Diga al notario Que usted no firma eso No No ¿Cómo le parece? Las herencias Que te estaban dejando Abuela ¿Qué más le estaba Ocasionando El dolor de cabeza? No tener el control Sobre las cosas Entonces, abuela, ¿le regalas un control nuevo a tu nieta? Parece que ese ya no tenía pilas Sí Eso, abuela, regálele un control nuevo ¿Qué más estaba ocasionando el dolor de cabeza? No entender a la mamá Ah, no, pues que la mamá ya está vieja y está en decadencia Y tu nieta está joven y está en ascendencia ¿Cómo se van a entender? Si piensa muy distinto La una piensa como mamá, la otra como hija La una piensa como vieja, la otra piensa como joven Más fácil filar gallinas con un pito Que entender a esa vieja ¿Sabes qué hacemos, abuela? Que no la trate de entender, que más bien la acepte así como es Sí Eso, que la acepte así como es ¿Para qué va a votar corriente tratando de entenderla? ¿Es más fácil que Beethoven termine la sinfonía inconclusa? Abuela, ¿qué más ocasionaba el dolor de cabeza? Ya Entonces, abuela, vamos al punto siguiente Tenía tristezas ¿Qué entristecía a tu nieta linda e inteligente? Estar sola Abuela, pues si no estás sola Tiene un novio, abuela, que usted no se le imagina Y bien o mal tiene compañía Bien o mal tiene amigos Abuela, ¿has estado con tu nieta? Sí Entonces dígale también eso Conclusión, no estás sola ¿Qué más la ponía triste? Toda la situación pasada con el novio Pasada Y que ya no se devuelve Eso es como el agua de un río que ya pasó Por debajo del puente Ya va llegando al mar Eso ya no se devuelve Es como querer uno remasticar una comida Que se comió la semana pasada en un restaurante Como la va a volver a remasticar si ya la comió Eso es como bañarse con la misma agua del río En la que se bañó ayer Ya es imposible bañarse con la misma agua Uno nunca se puede bañar dos veces En la misma agua del río Porque el agua va cambiando Entonces, ¿les retira eso? Sí Retírales ¿Qué más la ponía triste? Pelear Con la familia o con el papá La mamá Esa pelea con el papá Tu nieta la lleva perdida Porque el papá es más fuerte El papá tiene más experiencia El papá puede decir que tiene la patria potestad El papá puede apelar al artículo 18 De la constitución laboral de familia Conclusión Tu nieta la lleva perdida ¿Y por qué pelean ese par de Zumbambi con su abuela? Porque son muy parecidos Ah Entonces en la misma forma de ser Entonces abuela ¿Qué se puede hacer ahí? Que lo tomen como una Pues como Trabajo en equipo Hágale pues Dale la orden a tu nieta Donde manda abuela No manda nieta Que lo tomen como trabaja en equipo ¿Qué más ponía triste tu nieta? Ya Vamos al punto siguiente Siempre tenía gripa o dolor de garganta ¿Qué hizo que las defensas de tu nieta se bajaran? La inseguridad No es decir lo que quería decir Esa es Ahí lo dijiste abuela Guardarse las cosas No decir lo que tenía que decir a tiempo Ahí está la respuesta Y la solución Lógico A partir de hoy Empezar a decir lo que siente No guardarlo ¿Qué otra cosa Hacía enfermar a tu nieta? Eso Entonces vamos al punto siguiente Al dormir pensaba en todo Lo que había hecho en el día Lógico entonces ¿Qué tiempo iba a dedicar a dormir? Abuela Cámbiale eso a tu nieta ¿Listo? Sí Punto siguiente A veces tenía pesadillas Unas muy buenas Otras regulares Unas de suspenso Otras de acción ¿Qué hacemos con eso abuela? ¿Te las dejamos para que ella se entretenga Pueda en la noche Pueda en la noche Viendo pesadillas? No Entonces las cambiamos ¿Por qué? Por sueños Románticos Entonces abuela Póngale pues otro sueño Bien románticos A su nieta Bien sexys ¿Listo? Punto siguiente Me culpaba por haber permitido cosas ¿Tú sabes a qué se refiere tu nieta con eso? Sí ¿Es algo personal? No Simplemente Permitir muchas veces Que las demás personas Pasaran por encima Por ser tan buena Tan Nobles Entonces ¿Qué hacemos abuela? ¿Que las demás personas Pasen por un ladito? También pueden pasar por un ladito Sí Entonces hágale pues abuela Ponga avisos Para que pasen por un ladito Mene abuela Donde empiezan a pasar Todas las personas Por encima de tu nieta La dejan lisa Como una tabla Campeona Nacional de natación Abrirlo ¿Cómo así que campeona de natación? Clara abuela Pisoteada por todos Queda plana Como una tabla Nada por delante Nada por detrás Campeona de natación Entonces abuela Que pase por un ladito ¿Listo? Abuela Tú conoces a tu nieta Mucho más que yo La viste nacer Lleva tus genes Por todo este cuerpo Hazle un examen A ver qué más le encuentras Y yo tomo café Mientras tanto Es miedo ¿Y qué le producía miedo? Una vez estaba inflando Una bomba Y se la explotó Y se tragó el ¿El cauchito? No El polvo Entonces creyó Que se había tragado El caucho Y no comía En dos meses Y desde ahí Se volvió miedo Antes no Antes era muy arriesgado Abuela Afortunadamente en inglés Eso no se llama bomba Se llama balloon Porque imagina Esa época de violencia ¿Y qué pasaba En la época de violencia? Supongamos que un contrabandista Estaba contrabandeando Una cápsula de droga Cuando le iba a coger la policía Él se tragaba La cápsula con la droga Se la tragaba Y ya la policía Lo esculcaba Y no le encontraban nada Entonces imagina En esa época de violencia Que uno está con una bomba Y viene la policía Y uno para que la policía No lo vea Se traga la bomba Entonces imagina Abuela Donde esa bomba Explota en el estómago ¿Cómo queda eso? ¿Vuela Cacalzar Su abuela? Sí Yo sé que cuando me está diciendo Eso se refiere A un balloon A uno de esos globos De las piñatas De decoración Pero acabamos de pasar Por la época de violencia Y si es que uno le traga una bomba Abuela Imagínese Un globo Sí Se tragó Y eso que tampoco lo tragó Un globito Eso fue todo Abuela Fue más el susto a tu nieta Entonces le saca el susto Sí Abuela Sácale ese susto Abuela hablando de eso Me hiciste acordar Que en la época de violencia Que en la época de violencia Metieron a la cárcel A dos monjas Las acusaron De que estaban poniendo bombas En la piñata Y eran globos Y eran globos Abuela Vale Entonces sácale ese miedo Ese susto a tu nieta ¿Listo? Sí Bueno abuela Terminamos Mira a ver La descuerta llave Listo abuela Entonces yo espero aquí Ya 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 ¿Cómo te sientes? Bien ¿Qué sensación tienes? Me siento Liviana Como una pluma sevillana Algo así Entonces te hago la pregunta Que le haga todas las plumas sevillanas Si te cubro digitalmente Te pixelo ¿Permites compartir la experiencia? Bueno Te lo vamos a suspender Estamos compartiendo con ustedes Estamos compartiendo con ustedes Estoy con Yolanda Bok Yolanda Bok Nuestra colega que vino desde Montreal, Canadá Para invitarlos a los cursos que dictaremos este año En Las Vegas En Las Vegas En Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Estaremos del 24 de febrero al 6 de marzo Haciendo curso y sesiones de hipnoterapia España, Barcelona y Madrid Abril 12 al 9 de mayo Ecuador Ecuador, cursos y sesiones de julio 10 al 19 En Montreal, Canadá Serán curso y sesiones del 9 de agosto al 19 del mismo mes Y para comunicarse conmigo Les doy mi número de teléfono 514-521-8414 Si es por Whatsapp No se olviden de poner el signo de más Antes del 514 Y luego 521-8414 Los invitamos también Al curso que dictaremos en la Ciudad de México De octubre 7 al 10 Y en Medellín En noviembre de este año 2020 Una primicia en Medellín Y va a estar muy concurrido Así que tienen que apurarse para hacer sus reservaciones También aparecen los datos de la persona de contacto En los distintos países Abajo en la información Que aparece en este video Al hacer clic en mostrar más Entonces nos despedimos hoy Febrero del año 2020 Desde Medellín, Colombia Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo Te invito a un curso de 5 días de duración Que dictaré en la Ciudad de Las Vegas, Estados Unidos A partir del 25 de febrero de este año 2020 Y aprovecho también para invitarte A los cursos de hipnosis que dictaré en otros países Consulta la agenda y personas de contacto Haciendo clic en este video abajo Donde dice mostrar más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!